bueno ahora sí ya se vio, es que darte cuenta que estaba oscuro y ya le prendí la luz oye Felipe, ya se me hizo de noche, Felipe? ya se me hizo de noche, ya llegué tarde, pero lo bueno que ya había cenado y ahorita pues ya, yo digo no, pues como quiera, si don Felipe ya cenó, le traemos al perrito a la perra, a la perra le gusta mucho la comida, a la perra, a ver a dar la chance a la perra que coma porque la perra se come de todo a ver, a ver a dar la chance para que la perra se rime o pónselo más acá, pónselo para acá para que la perra tenga confianza ahí va, ahí va es que te tiene miedo, deja que a la perra le dé un buen bajón pero viste, es bien buena para comer la perra oye Felipe, a ver platica como andas, como andas de la gripa, que todo te duele ahorita ya cuando ronco y la cabeza y... ahora te duele la cabeza también? no, me levanté luego, me acababa de echar el alcohol y me levanté oye, para el dolor de cabeza debes de tomar pastillas petobismol Felipe? y ya me levanté por ahí, me dormité y estaba soñando a tomar ribera oh si? ese ya murió lo soñé en la mañana oh si? me trajo, me trajo como unas 10 cargas de elotes oh soñantes? ajá pero es que tenías hambre y por eso dices que soñantes que trae elotes luego, en la mañana, la madrugada y ya no me dormí, estamos en el primer sueño y entonces ahora en la tarde ya en la tarde, por ahí como las 2, 3 de la tarde me vine a dormir y estaba mamichando cuando volví, me volví a soñar de nuevo oh si? mira, ahora a Lucero lo voy a consentir con tortillitas ahí te va la tortilla de Lucero mira, viste como se comió la tortilla? bien ya ves como si tenía hambre Lucero? él tenía hambre a ver esa perrilla, a ver, ahí te va la tortilla esa perrilla no comió, es bien remilgada, ya no se que no, ahí como, comió la tortilla así a ver, ahí va remándose, ahí va remándose no, no tienes dinero otra vez? no no que si tenías no, no rinden no rinden? todo bien caro y luego malo, si, para trabajar? y luego malo, si, trabajo por ahí, tengo harto trabajo no se? es poquito, pero como me llamo hermano como te has enfermado no has trabajado? no he trabajado ah que caray y ahora le voy a, yo le voy a, entonces todo pasó ahora, sin dinero y enfermo? enfermo y sin dinero y sin dinero y ya hoy, hoy calé una hierba en esa de prueba y después va, la sigo cociendo y sin dinero pero no lo más seguro, porque la, o sea, ya empecé con ella, hasta que, por ahí la perdido, no, en cara, unos dos, tres meses no se y a ver Lucero, come tu mira y luego ya después cogele a Lucero, como le encanta la tortilla, Filip? no es bueno para comer, parete ya y luego y luego ya y luego ya la segunda me voy a voy a calar la la arenita no se? pero esa pues que vaya con mezcal no se? pero que sea mezcal, no alcohol oye, porque la perra se ha acabado toda la comida, a ver, fíjate si ya se la acabó se la acabó toda la comida? si ay, esa perra si es buena para comer los animales comen harto un animal come un poco más que una persona? si ahora que si? era de día a la noche, no hace el otro que hacer ahí come, come, come y fíjate, si se acabó la tortilla que estaban encontrando el camino, viste? si pero como que ella es bien remilgada ahorita va? mira, mira, mira mira, mira, mira bien remilgada esta de... ay, tirojo caldo si y esta mas de cortella esa perra me tiró el caldo ah si? si y y y y ya me tomé la primera y cuando me lo tomé me pusieron a sudar a sudar? si y y luego y 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 que me vaya antes de irme y en la madrugada que ya eh el y lucero mira te va a dar atrás el bolillito mira lucero mira 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 pero no te CASO que esta perra siempre lo traigo de comer y nunca y todo el tiempo me anda queriendo morder y el lucero no el lucero ese llega ah y nunca nunca me tira a morderme nunca pero eso que trozo será, los dueños tampoco no tampoco no qué no los quieren también los muerde tampoco también les ladra a los dueños ah caray lucero un año en septiembre iban a trabajar con mi patrón y se fueron el peluche y ya saben el peluche y el borrón y ya saben y se los dejó a mi pariente Martín ya se los trajo y ya solo no quiso a veces se quiso quedar me alcanzó allá para donde vive mi pariente Tomás y hombre no me dejó trabajar allá me dejó allá me dejó me dejó parale a la gente pase pase gente y luego la perreta se andaba atorando de las piedras oye yo no sabía que los perros se atoraban de las piedras ahorita metí una pata por andar caminando allí se le metí una pata en la piedra no la podía sacar no la podía sacar hasta como que gruñó de coraje lucero lucero no que iba a estar llenando todavía sigue comiendo y ahora le colé a la hierba esta vez si y yo cuando le cierro fíjese cuando tengo dinero pero no lo gasto no bueno me sirven las herramientas pero cuando recibo dinero voy a ir a a San Juan trae hierbas medicinales lucero la ortiguilla un costolito ahorita vale como unos tres o cuatrocientos pesos ah porque si es vendida la ortiguilla si la chiquita y donde hay ortiguilla chiquita aquí por arriba ah si ahi ahi y el huevo y para que es buena la ortiguilla chiquita Felipe vale para que es buena ah cuida muchas enfermedades cuida muchas enfermedades cuida muchas enfermedades eh lucero la venden este ah ese que es eso que es eso que traes la ortiguilla a ver para para conocerla porque yo yo medio la he visto pero no estoy muy seguro cual es a ver a ver oye Felipe tu dices el abuelo de aquel muchacho el que estaba allá allá arriba en el cerro allá también hay dices ortiguilla bien 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 a ver las hojitas esta seca o verde esa? no es verde esta hace ronchas igual como si cuando hubiera como igual como la ortiguilla grande hace ronchas? ahi pero tomada no es dañosa no 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 mas untada ahi a ver las hierberas son como esta bolsita ahi oye Felipe pero a ver dime para que es bueno también a ver lucero ven a comer mas bolillos para que es bueno Felipe para que mas lucero ira te va al otro bolillo ira ira felipe ulcera ulcera y que mas diabetes ulcera y que mas diabetes ulcera y que mas para que mas es buena dices tu para la ulcera y muchas enfermedades diabetes ulcera y para mas enfermedades lucero ira ven lucero no ira yaya no se lo voy a dar a la perra a ver al perro este a ver ahí te va lucero yaya no pues como comió bien otras tortillas y bolillo hombre que bueno pariente el tiempo que yo tengo hasta ahorita y ahora que entré en edad la yazo porque me la encargaron las hierberas y el hierbo uno creo mi patrón mi patrón de esas me paso de banqueros y me vino a San Luis y llené mi patrón de esas